Me conocí y me enamoré, no sé ni cómo sucedió Solo sé que mis ojos se clavaron en ti Tu mirada tan profunda, tan encantadora Sabes que vuelves loco a mi corazón, ilusionado No dejo de pensar en ti ni un segundo Que respiro Mi pensamiento invadiste con tu forma de ser Sabes que pensar de tus besos me desespera Porque los anhelo Sentir tu cuerpo desnudo Hacer nuestra noche de amor Me gusta mirarme en tus ojos Porque me miras con amor Me encanta jugar con tu pelo Sentir tus caricias, tus besos Admirador de tus mensajes Cuando me dices te amo Sabes que vuelves loco a mi corazón, ilusionado No dejo de pensar en ti ni un segundo Que respiro Mi pensamiento invadiste con tu forma de ser Sabes que pensar de tus besos me desespera Porque los anhelo Sentir tu cuerpo desnudo Hacer nuestra noche de amor Y en el amistad No dejes que descubriré No dejes que descubriré Que respiro No dejes que descubriré No dejes que descubriré No dejes que descubriré No dejes que estudiar Gracias.